Hola, hola. Camilo Sesto, más vigente que nunca. Oigámoslo en dos épocas diferentes y dinos cuál te gusta más. Cinco trocitos de super éxitos de Camilo Sesto y luego lo mismo en otra época. Agudiza el oído y déjanos tu comentario. Comencemos. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Sueños que son tu amor. Si volvieran a nacer, volverían a quererte sin remedio. Si volvieran a nacer, volverían a quererte sin remedio. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pero por si no te has dado cuenta, el que canta no es Camilo Sesto. Es Robert Ordóñez de Ecuador, quien prácticamente ha clonado la voz de Camilo. Veamos otra vez los vídeos, pero ahora mostrando a Ordóñez, que es el que canta. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Algo de mí, algo de mí. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Si volvieran a nacer, volverían a quererte sin remedio. Si volvieran a quererte, volverían a quererte sin remedio. ¿Qué tal, amigos? El Club de los Románticos abre sus puertas a quienes deseen ser parte de él. Si te siguen emocionando aquellas canciones y artistas que marcaron una etapa en tu vida, hemos preparado para ti un producto y unos regalos que te van a encantar. Podrás convertir una reunión de amigos y familiares en una auténtica velada inolvidable, recordando y cantando grandes canciones. Para ello, obtendrás dos CDs karaoke y, por supuesto, las letras para que nadie se pierda. Para tus momentos más relajados, te llevarás otros dos CDs con versiones instrumentales de maravillosas canciones. Todavía hay más. Un calendario con un bonito diseño romántico. Y un póster con los artistas internacionales más populares, para que tengas tu rincón romántico. Todo en formato digital y a un precio que es un regalo. Y hablando de regalo. Recibirás, además de lo anterior, y esto totalmente gratis, la mejor selección de canciones en versiones originales. Tres CDs con los grandes éxitos de los más grandes artistas. Y repito, en versiones originales. Una cosa más. También de regalo, un CD de dúos inolvidables. Grandes canciones interpretadas a dúo por grandes artistas. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el Club de los Románticos y comienza a disfrutar donde y cuando quieras, sin necesidad de tener conexión a internet. Hasta pronto.